Ba-o-ba-o-ba-o-ba ¡Ay! Abre esas caderas Con iro-ba-o-ba Ba-o-ba-o-ba-o-ba Ba-o-ba-o-ba-o-ba-o-ba Me gusta poder cantar Las cosas del corazón Que suenen todas las cosas Al ritmo loco de esta canción Me gusta poder vivir De la mano del amor Cortada de un pecho Cortada de sol y una flor Entonces cuando bailemos Y cuando te tiro un beso Y si te pierdo una cita Y si te tomo la mano Si quieres voy a pedir al brujo la bendición Para que tu vuelvas pronto con los acordes de esta canción Si quieres te puedo dar un sueño que no se roba Para que tu vuelvas pronto con los acordes de esta canción Y cuando te tiro un beso Y si te pierdo una cita Y si te tomo la mano Oa 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 Guao, 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 guao Me gusta poder cantar las cosas del corazón Que suenen todas las voces al ritmo loco de esta canción Me gusta poder vivir de la mano del amor Por cada vez hay un beso, por cada vez no hay una con él Entonces cuando bailemos Oba, oba Y cuando te tiro un beso Oba, oba Y si te pedo una cita Oba, oba Y si te tomo la mano Oba, oba A ver, a ver, a ver La hermanita es activa Que se viene ¡Alerta! Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba Oba, oba Oba, oba 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 CC por Antarctica Films Argentina